Música Bien, buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria de prensa donde lógicamente, habiendo estado tan cerca de lo sucedido el pasado domingo, no puedo obviar, enviar un mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de los vecinos de este municipio que han tomado el cubo, tomado la manguera, tomado un sacho, en definitiva han salido a la calle para, de forma solidaria, de forma activa, combatir esos malos momentos que vivimos el pasado domingo con distintos incendios en diferentes lugares de nuestro municipio. Aquí, que enviarles lo he hecho de distintas maneras, lo he hecho a través de una carta, lo he hecho a través de los medios de comunicación y hoy no podía obviar el momento para enviarles ese mensaje de agradecimiento una vez más a todos y cada uno de ellos por esa labor llevada a cabo. Superado esa situación y vueltos a la normalidad, hoy queremos iniciar o enviar un mensaje de continuidad con nuestra idea de centrar nuestra labor en lo que entendemos es la principal acción social, la creación de puestos de trabajo o la preparación de las personas para acudir o poder tener mayor facilidad de poder acceder a un puesto de trabajo. Y por eso presentamos hoy, una vez más, nuestra escuela online, la cual lo que pretende es formar a los relejeros y a las relejeras. Son un total de 119 propuestas formativas de forma online, a través de las redes, a través de esa escuela virtual, y luego 21 propuestas de forma presencial. Quiero decirles que hemos invertido en esta iniciativa 90.000 euros y lo hemos hecho porque los resultados de los ejercicios anteriores nos han invitado a continuar con esta actividad. Han sido 2.256 alumnos y han concluido los distintos cursos que ofertamos y que ahora el concejal de empleo, primer teniente de alcalde, a quien le agradezco la tarea, la labor que ha llevado a cabo y que esté hoy conmigo, explicará todos y cada uno de esos cursos, decía que son 3.634 cursos que se han terminado. Por lo tanto, son cifras importantes. Nosotros tenemos claro que desde que tengamos o mientras mantengamos una sola persona en situación de desempleo, tenemos que poner sobre la mesa las distintas acciones posibles para que consigan un puesto de trabajo. Por lo tanto, hemos peleado, si me permiten la expresión, para conseguir el autoempleo, ayudas al emprendedor. Y hemos detectado ya hace algún tiempo que nuestra oferta de mano de obra necesitaba ser en determinadas ocasiones reciclada, en otras tener una mayor formación y lo hemos puesto sobre la mesa. En esta ocasión hablamos de 119 propuestas online y 21 de forma presencial. Quiero también decirles que estos cursos online tienen al lado gente que les va a ayudar. Es decir, todas y cada una de las veces que se tengan dudas, se puede acudir para resolver las mismas, para ir consultando, para ir guiándoles, para ir informándoles y que de esta manera los números sean exitosos. Repito, 3.634 cursos finalizados que para nosotros es una cifra muy importante. Más de 2.000 alumnos y por eso nos hemos sentado hoy aquí ante ustedes para volver a presentar esta oferta pública. Y ahora le doy la palabra al concejal para que sea él quien les pueda decir con mayor exactitud cómo, dónde y a qué poder acudir. Bueno, reiterar los datos. Son 140 cursos que presentamos en el día de hoy y que son ofertados a través de la Agencia de Desarrollo Local del municipio de Los Ralejos. De ese catálogo de 140 cursos, como bien comentaba el alcalde, 119 de ellos son de carácter online y 21 son acciones presenciales. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Los Ralejos saca a licitación pública este servicio por un montante, como comentaba el alcalde, de 90.000 euros que además nos garantiza el servicio hasta finales del año 2022. Y para ello, pues agradecer también la labor que se ha hecho desde la parte técnica de la Agencia de Desarrollo Local y el área de contratación del Ayuntamiento de Los Ralejos que como bien saben, en el nuevo marco normativo de contratación obliga a las administraciones públicas a sacar a concurso, por así decirlo, todos los servicios, en este caso municipales, y es la primera vez que podemos presentar con garantías hasta el año 2022 este servicio de formación. Comentarles que, bueno, el servicio de formación que se presenta online es para personas que estén empadronadas en el municipio de Los Ralejos mayores de 16 años. Es decir, todas aquellas personas que estén interesadas en hacer alguno de estos cursos, bueno, pues se registran su información a través de la web municipal y los técnicos municipales comprobarán a través de su DNI, bueno, pues el lugar de residencia y una vez cotejadas en residencia, tendrán acceso a la formación. Pero es una formación que es gratuita y exclusiva solo para personas empadronadas en el municipio de Los Ralejos. Como ven, acceder a la escuela virtual de formación se accede a través de la página web del Ayuntamiento de Los Ralejos, www.losrealejos.es en la cabecera, pues aparecerá, bueno, pues la, valga la reiteración, la cabecera de la escuela y a partir de aquí, bueno, pues se accederá, se nos explica el contenido de la escuela. Bueno, pues qué es lo que ofrecemos. Bueno, pues es una explicación en que consiste esta escuela online en la que, bueno, pues también se tendrá un apoyo para todas aquellas cuestiones que los alumnos puedan plantear. Es importante que esa tutorización se hace de manera online, pero que se pueden imprimir los documentos en PDF. Es decir, todas aquellas personas que hayan sido confirmadas esa matriculación en el curso pueden descargarse un documento PDF que es en donde tienen, pues toda la información del mismo. Tenemos la oferta, por ejemplo, de los 119 cursos y los manuoles en PDF donde podemos acceder. Bien, ¿cuántas veces se puede realizar el curso? Bueno, todas las veces que se quieran. Tenemos 119 propuestas formativas, pero se podrán hacer una a una. Una vez finalizada, nos matriculamos en uno de los cursos, realizamos el curso, terminamos ese curso y se coteja a través de los técnicos municipales que ese curso está terminado. Inmediatamente al día siguiente podemos matricularlo en otro. Podemos acceder a un número ilimitado de cursos. El alumno puede realizar todo lo que convenga, pero tendrá que tener el requisito que el curso anterior debe ser finalizado. Y en el caso de que se matricule en un curso y no le resulte de su interés, basta con comunicarlo directamente a través de la plataforma, se le da de baja de esa matrícula y puede volver a retomar cualquier curso de ellos. Vamos, por ejemplo, a entrar en, por ejemplo, catálogo de cursos. Nosotros entramos, tenemos varias áreas, como vemos aquí, varias familias profesionales, como puede ser administración y oficina, que tenemos 25 cursos, comercial, 8 cursos, de diseño, viene siendo diseño gráfico, diseño web, 4 cursos, cursos de idiomas, 16, cursos vinculados con el ámbito industrial, tenemos 2 cursos, de legislación, 5 cursos, de ofimática, 27, de prevención, calidad y medio ambiente, 9 cursos, de programación, en este caso del ámbito didáctico y de la formación de profesorado, 2 cursos y de recursos humanos, 23. Vamos a entrar, por ejemplo, en los cursos de idiomas. Dentro de los cursos de idiomas, por ejemplo, pues tenemos alemán, francés, inglés, en diferentes niveles, tanto más iniciales como, por ejemplo, a nivel de escritura, a nivel, curso simplemente, por ejemplo, de inglés para viajar, inglés de negocio, inglés básico, francés, nivel alto, para principiantes, bueno, un poco de todo. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, alemán básico, entramos, por ejemplo, en la demo. Bueno, en la demo de los cursos nos aparecerán, en este caso, bueno, pues una demostración del curso, es decir, bueno, pues una presentación de, en lo que consiste cada uno de esos cursos y una breve descripción de ellos. Muchos de ellos, como se ven aquí, en este momento no tenemos activado el sonido, pero muchos de ellos también, estas demos se realizan con sonido para personas que, en este caso, bueno, pues intentar hacer que la web sea lo más accesible posible, porque es uno de los requisitos que hemos puesto en los pliegos, que la realización de estos cursos cumplieran con todos los criterios también de accesibilidad. Hay datos importantes. En la Escuela Virtual de Formación, que se inauguró en el año 2016, tenemos datos, por ejemplo, que los cursos de prevención, calidad y medio ambiente han titulado, hemos emitido 909 cursos, por ejemplo, en esta modalidad de prevención, calidad y medio ambiente. En cursos de idioma, hemos emitido 575 certificados y, por ejemplo, en recursos humanos, 677. Son las familias que más demanda tienen, es verdad que todas tienen una demanda, pero son importantes, yo creo que son datos importantísimos a tener en cuenta, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades importantes de vecinos de los ralejos que están obteniendo esos cursos y que les sirven, pues la mayoría de ellos, es para mejorar su formación de cara a demandar un empleo o a complementar su formación personas que están empleadas, porque estos cursos, a diferencia de los que vamos a comentar ahora, son para personas que están empleadas y desempleadas. Y por otra parte, bueno, pues tenemos los cursos de presenciales, se realizan muchos de ellos de carácter gratuito para las personas desempleadas del municipio de los ralejos, otros de ellos con una cantidad, pues, bastante limitada, pueden ser 5 o 10 euros, esos 21 cursos, pues, van, pues, desde mozo de almacén hasta auxiliar de guardería, monitor de comidor escolar, oficial de, por ejemplo, la tarjeta profesional, por ejemplo, de la construcción, bueno, pues, manipulador de productos fitosanitarios, etcétera. Y a estos 21 cursos de la Agencia de Desarrollo Local para Personas Desempleadas, hay que añadir 6 cursos más promovidos desde la Consejalía de Medio Ambiente y de Agricultura, que son los cursos que están, pues, en este caso, destinados al sector primario, pues, como pueden ser cursos de manipulador de alimentos, de agricultura ecológica, de iniciación a la apicultura, de poda de viña, de cursos asociados, por ejemplo, a la viticultura. Aquí hacemos un receso importante. Desde hace algunos meses, el Ayuntamiento de los Realejos, bueno, pues, presta un servicio novedoso, que es el asesoramiento a los viticultores de los Realejos. Tenemos un técnico agrícola desde el pasado, desde finales del pasado mes de enero, que atiende de manera personalizada a todas aquellas personas que cultivan viña y producen vino en el municipio de los Realejos. Y este técnico, que lo vamos a tener ese contrato a partir de nueve meses, bueno, pues, tendrá de forma complementaria, pues, estos cursos que presentamos en el día de hoy. Bueno, yo creo que he intentado ser lo más breve posible en una cuestión tan densa, pero bueno, yo creo que estamos presentando una oferta formativa muy importante, hacemos un esfuerzo económico muy importante, invitarlos a todas las personas que nos puedan estar viendo en estos momentos del municipio de los Realejos a que se formen, que es muy importante que tenemos las herramientas y que, para cualquier duda, los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local, que le han dedicado tiempo y esfuerzo a todo esto, pues, estarán para atenderle. Bueno, en modo resumen y marcando, remarcando, esos objetivos que nos hemos marcado desde el Grupo de Gobierno, queda sumamente claro que, habiendo detectado la necesidad de la mejora de la mano de obra ofertada por este municipio y el número de desempleados existentes, teníamos que invitarles a formarse, y es lo que ha hecho ahora el concejal y lo que quiero reiterar, reiterar que tenemos que formarnos, que tenemos que estar preparados para los cambios también que se vienen produciendo en la oferta de empleo, y en este sentido el Ayuntamiento de los Realejos está poniendo sobre la mesa todos los esfuerzos posibles aún, teniendo claro que no son competencias del ámbito local, pero no por ello tenemos que mirar hacia otro lado. Hay un dato que no hemos expresado y que me gustaría resaltar, y es que de los 2.256 alumnos que se inscribieron en el pasado, el 50% de ellos aproximadamente eran personas desempleadas. Eso invita a pensar también que la línea que hemos ido proponiendo a través de esta escuela virtual está siendo la correcta. Y de ahí, pues esa oferta pública que hemos lanzado en este 2020 y esa adjudicación a través del concurso público que se ha llevado a cabo, que se ha retrasado un poco porque también ha habido alguna reclamación de algunas de las empresas que han concurrido al mismo, pero que al fin y al cabo se han resuelto con absoluta normalidad y con toda la celeridad posible para tener esta oferta de cursos que, como decía el concejal, estará ya garantizado, no solo durante este y el próximo año, que ya tengamos esa oferta predefinida. Antes que nada, sí me gustaría agradecer al director del Jardín Botánico de Aclimatación de la Hortava, Alfredo Reyes, las facilidades para hacer esta rueda de prensa hoy aquí, en este marco incomparable y protagonista en el día de hoy. Como ven, estamos justamente delante de lo que es el símbolo de la isla de Tenerife, el dracanea draco, y también símbolo dentro de lo que es el escudo heráldico, el escudo de la Hortava. Agradecer también la presencia de los diferentes medios de comunicación a esta convocatoria para presentarles el proyecto de voluntariado que hemos denominado Sabias y Sabios de la Escuela del Botánico de la Hortava, cuyo objetivo no es otro que el de mejorar el conocimiento y divulgar entre la ciudadanía, colectivos y visitantes los valores patrimoniales, dicho con mayúsculas, de uno de los espacios ajardinados con más alto valor educativo y recreativo no solo del norte de Tenerife, sino incluso a nivel de toda Canarias. De hecho, está declarado Bien de Interés Cultural por decreto del Gobierno de Canarias en el año 2008, en la categoría de Jardín Histórico. En total serán 12 voluntarias y voluntarios, todos ellos mayores de 55 años, con formación específica sobre la Escuela del Botánico, que los hemos llamado Sabias y Sabios, que desarrollarán labores informativas e interpretativas del patrimonio natural, cultural, científico y etnográfico que posee este lugar, pero además aportarán al visitante una visita enriquecedora al establecer lazos intergeneracionales y por su compromiso social activo en transmitir su experiencia y conocimientos a los demás. Será una aportación altruista, tal y como dice la Ley de Voluntariado de Canarias, en beneficio de la comunidad y dirigida bien a aquellos colectivos o grupos de personas que lo soliciten previamente o bien de forma ocasional a aquellos visitantes que se localizan en estas instalaciones de la escuela. La mesa de trabajo, creada en el mes de abril del año pasado, conformada por personas de diversas administraciones, entidades y colectivos, ha coincidido en que es fundamental mantener lo que es la tranquilidad y el silencio que caracteriza a la escuela. Por ello, las visitas serán de no más de 45 minutos, de grupos reducidos y comenzaremos con una acción mensual. A lo largo de este año 2020, también me gustaría destacar, se llevarán a cabo diferentes talleres y acciones destinadas a las familias para poner en valor este lugar como talleres de fotografía, relacionado también con las aves, la flora, talleres como espacios como la hijuela mitigan los efectos del cambio climático en zonas urbanas como las que estamos. Al final del año, realizaremos una memoria y valoración del proyecto y destacar que este proyecto está avalado tanto por el ICIA como por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife. Por último, sí me gustaría destacar tres aspectos en este proyecto, en este proceso, que comenzó allá por el mes de abril, como dije antes. Sí me gustaría destacar el gran trabajo de coordinación de Yayi Martín, responsable de la Oficina de Participación y el voluntario de Ambientales del Cabildo de Tenerife, y también de Rodolfo Rodríguez y Miriam Apriles, de Cruz Roja, quienes han hecho un proceso de selección y atendimiento a todo el voluntariado. El proceso de formación específico sobre la hijuela también ha sido muy importante para el voluntariado. Se desarrolló durante los meses de octubre y principios de noviembre por parte tanto del director del Jardín Botánico Alfredo Reyes como por José García Casanova, botánico jubilado, y Pedro Miguel Martín, experto en interpretación y educación ambiental. Y por supuesto, Pablo Torres, gestor técnico municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la Hortava. La verdad que ha sido un auténtico lujo, yo he tenido ocasión de estar en alguna de esas charlas, y ha sido un auténtico lujo contar con estas cuatro personas. El proyecto de Sabias y Sabios de la Higuela ha sido posible, además de la estrecha colaboración y participación activa, se ha conformado también por las personas y colectivos ya mencionados, instituciones. Hay que sumarle también la Fundación Canaria Hortava de Historia y la Ciencia, Fundoro, representado yo aquí por Ana Delgado, secretaria de Fundoro, y por la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello, además de por el colectivo vecinal Mesa del Árbol de la Hortava. Por último, sí me gustaría decir que para mí es un orgullo también estar hoy en este jardín a nivel personal porque mi abuelo, si me gustaría decirlo, fue jardinero mayor del botánico de aclimatación de la Hortava durante muchísimos años y ha fallecido y sí me gustaría agradecer al alcalde hoy aquí que me haya dado esta oportunidad de estar hoy aquí. Carlos González Martín, se llama. Y ahora, pues, daré la palabra al resto de invitados. A continuación, tomará la palabra Pedro Miguel Martín, experto en interpretación y educación ambiental. Los voluntarios, claro, vienen de mil ámbitos diferentes, no tienen por qué conocer ni las especies que hay aquí ni el valor patrimonial que tiene este lugar, ¿no? Entonces, claro, era absolutamente necesario pues darles una formación, una pequeña introducción a lo que conforma, a los valores patrimoniales que conforman este lugar. En este sentido, bueno, el curso, este tipo de cursos normalmente ponen el acento en el conocimiento de los valores patrimoniales, de los lugares que queremos enseñar. Pero muchas veces se olvidan de cómo hay que enseñar, cómo hay que comunicar esos conocimientos. En este caso, lo que hicimos fue introducir un módulo de interpretación ambiental con la idea de dotar a los voluntarios de una serie de herramientas que les permitan transmitir con eficacia esos conocimientos. Estas herramientas proceden de la interpretación del patrimonio, que es una disciplina con muchos años de experiencia y de gran eficacia en la transmisión del patrimonio, que no solamente busca el que, bueno, la comunicación sea eficaz, que sea amena, que se comprenda, sino que además busca la posibilidad de establecer una conexión emocional entre el visitante y el lugar que se visita. Ese es el gran reto y el gran interés de esta disciplina. Y entonces, bueno, pues se incluyó un pequeño módulo, claro, aparte de los módulos ya de conocimientos generales de botánica, de geobotánica, porque muchas de estas plantas provienen de mil lugares distintos de medio mundo. Y conceptos generales de botánica, anatomía, etcétera, de las plantas aparte de esto, bueno, pues se incluyó este módulo que duró como unos tres días con el objeto de dotar a los participantes, a los alumnos en el conocimiento de estas técnicas. Básicamente se dieron a conocer toda una serie de las técnicas más comunes en interpretación del patrimonio y después cómo se podía adaptar eso a tres situaciones de comunicación que son con las que se van a tener que enfrentar ellos. Por un lado lo que es una charla interpretativa que se puede dar en colegios, en asociaciones vecinales, etcétera, excursiones guiadas, que es lo más conocido por todos, y la interpretación espontánea. Esto es ese encuentro casual con el visitante del que se puede no solo extraer una gran cantidad de información del propio visitante sobre cómo percibe, cómo conoce, cómo, qué le parece el interés patrimonial de este lugar, sino, bueno, pues además a través de una charla totalmente informal y de un encuentro informal con él, pues se le puede también dar a conocer parte de este patrimonio. Alcalde, concejal, amigas, amigos, yo voy a ser muy breve, para mí solamente decir que ha sido una gran experiencia compartir con mi amigo Pedro Miguel Martín, con quien en el año 83 comencé a desarrollar actividades de interpretación ambiental en el Parque Nacional de Las Cañadas, cuando se realizó un curso para formar a guías e intérpretes de parques nacionales, el primer curso de guías e intérpretes de parques nacionales en toda España, y seguir reencontrándonos por el camino durante toda esta dilatada periodo, desde el año 83 hasta la actualidad. También para mí un placer haber podido coincidir y participar en la docencia de este curso con mi amigo y compañero el doctor Alfredo Reyes Betancor, director del parque, perdón, del jardín del Puerto de la Cruz, y después con el resto de personas integrantes de las distintas administraciones y entidades ONG que nos hemos sentado para preparar con mucho cariño esta actividad. Yo creo que cuando siembras cariño recoges cariño y aquí veo a alumnas y alumnos que participaron en esta etapa formativa de sabias y sabios de la escuela y yo creo que hubo mucho cariño durante todo el curso y que seguro que ahora ustedes van a desarrollar con el mismo amor esa actividad para transmitirlo porque al final de lo que estamos intentando es que haya una epidemia de amor y que a través de ese amor vaya el conocimiento y en base al conocimiento el cuidado, el respeto y la conservación de este patrimonio natural y este patrimonio cultural. Sobre la escuela del botánico en un lugar tan especial y tan emblemático se habían hecho trabajos está aquí la compañera de la Fundación Canaria Brotava que había elaborado un cuadernillo sobre la historia y lo que significó la escuela y bueno nuestro papel aquí fue como ha dicho Pepe participar de ese cariño coordinarnos con voluntariedad ambiental con Cruz Roja con las demás entidades y de alguna manera también pues animar a determinadas personas a participar como alumnos y alumnas varias de nuestras colaboradoras y colaboradores pues son voluntarios de este proyecto y la verdad es que estamos muy satisfechos y ellos nos transmiten también esa alegría que les ha dado poder participar en este proyecto desde luego creo que es un lujo para la Brotava y para Tenerife tener un espacio de estas características y sobre todo también es un lujo contar con con estas sabios y sabias que a partir de ahora pues van a contribuir a dar a conocer este lugar mientras hemos estado durante la rueda de prensa han entrado decenas de personas hemos estado viendo como hay un goteo continuo de gente que se dedica a recorrer este espacio y es un espacio mágico se ha hablado del silencio estamos oyendo los pájaros las especies vegetales son espectaculares es un lugar que realmente tiene pocos lugares similares en la isla la verdad es que sí y simplemente ahora de lo que se trata es de disfrutarlo de disfrutarlo todos y a partir de ahora pues esperamos que todos estos sabios y sabias que están que han salido de esta primera hornada porque como se ha dicho ya se espera seguir formando a sabios y sabias en el futuro pues sean esos embajadores sean esas personas que den a conocer este lugar tan especial y luego todos esos talleres esos talleres en los que ya se está pensando tenemos a la motor 10 el que es ya y ahí de voluntaria ambiental dándole a la cabeza ya pensando en esos talleres que creo que van a enriquecer todavía más esta iniciativa desde como decía Luis Pereira talleres de fotografía incluso se piensa en creación literaria porque no un lugar especial para crear y para pensar y desde luego hay que aprovechar este espacio tan hermoso que bueno que fue que fue jardín que fue pertenece a un convento y que ahora es de todos o sea que todos tenemos que disfrutarlo muchas gracias quiero agradecer a todos los convocantes pues que nos hayan invitado a estar aquí en esta rueda de prensa bueno yo solo decir que el instituto de investigaciones agrarias gestor de este de este espacio en colaboración y a través de un convenio con el ayuntamiento de de la orotava pues al fin y al cabo lo que pretendemos es que este espacio vaya adquiriendo pues una componente social que no ha tenido o al menos que no ha sido explotado probablemente bueno por diferentes por diferentes motivos por lo tanto yo creo que este ha sido un proyecto que el instituto de investiciones agrarias ha apoyado puesto que entendemos que este es un espacio pues como todos han dicho es un espacio común es un espacio público y que la sociedad especialmente la sociedad de la isla del ayuntamiento de la orotava pues lo debe explotar porque al fin y al cabo está ubicada en el ayuntamiento de la orotava y creo que es un sitio que con una dimensión social importante y que con este tipo de proyectos pues es importante que vayan teniendo cabida en esta en esta colaboración ayuntamiento instituto de investigaciones agrarias yo por mi parte pues nada encantado de participar en él de aportar nuestro conocimiento a que el proyecto se desarrolle pues de la mejor manera posible yo quería decir que el cabildo pues tampoco es el protagonista el cabildo lo que hacemos es canalizar crear lazos intentar buscar conexiones y organizar un poquito pero los verdaderos protagonistas pues estamos aquí esta Cruz Roja que son los que hay que agradecerles de verdad la asociación profesional de guías la fundación Teleforo Bravo la fundación la orotava fundoro por la historia de la ciencia y son los verdaderos protagonistas junto con los voluntarios que precisamente están aquí también algunos que se que sacan de su tiempo de su tiempo lo regalan pues para la sociedad y por eso nosotros pues es nuestra es nuestra obligación ponerlos en primer lugar de todas maneras quiero recordar por supuesto la labor que hace la oficina de la participación del voluntario ambiental del cabildo sobre todo aquí está presente Yagi Martín y luego sus compañeras Ana y y BSAB también tenemos una compañera nueva en el cabildo que es Maica Coello ese es el equipito que estamos intentando pues ponernos a su servicio para sacar estas cosas también y apoyar esto es un proyecto que lo enmarcamos a lo mejor un poco en lo que llamamos custodia del territorio dentro del ámbito urbano custodia del territorio es poner pues eso entidades colaboradoras como las que hemos nombrado aquí con los titulares de propiedades que pueden ser públicos o privados en este caso es público el ayuntamiento y el jardín botánico y bueno es poner es poner a funcionar esas posibilidades que tienen estas entidades para llegar a acuerdos de conservación de mejora de difusión del patrimonio etcétera es este proyecto en el que estamos intentando empezar pero que esperamos que sea la base de otros nuevos que esto vaya profundizando en nuevas actividades en talleres en que se cree una red porque nosotros lo que queremos es trabajar en red no hacer cosas puntuales simplemente que empiezan y se acaban sino crear redes donde la gente se quede ya comprometida y luego que se generen muchas sinergias hay otros jardines urbanos también como puede ser el palmetum o aquí mismo en la orotava el del centro de teléfono bravo del parque nacional del teide o las pirámides de Wimar hay una serie de jardines urbanos que podían generar una red junto con este con este mismo tipo de trabajo de personas voluntarias altruistas que estamos intentando incluso que sean personas mayores también porque son las que acumulan experiencia aquí tenemos a Pepe y a Pedro precisamente que son jubilados y ellos siempre han sido incansables pero ahora por lo visto siguen y se lo tenemos que agradecer muchísimo también o sea que bueno nos tienen en el pabellón Santiago Martín para lo que necesiten nosotros vamos a seguir apoyando esto aquí está Yaya como impulsora y muchísimas gracias por haber contado con nosotros también gracias bueno estamos en un sitio que en los últimos dos o tres años ha tenido un proceso revolucionario de una eclosión hacia la calle como la que no habíamos visto nunca esto que lleva abierto muchísimos años pero no sé por qué pues durante muchísimos años fue un espacio donde no entraba casi nadie y donde se desconocía por mucha gente ni siquiera lo que había en este lugar en el cual estamos creo que fue un paso importante la amplitud de horario que tiene ahora esto está abierto siempre domingo sábado siempre y yo creo que eso ha sido clave aquí pues como como dijo antes Jaime pues en el ratito que estamos aquí han entrado muchísimos turistas de muchos lados la deuda pendiente que tenemos es ahora hacer la filosofía de convencer a la gente que habitan en la zona que este es un espacio público y que se puede visitar también y que se puede entrar también porque estoy casi seguro de que cada 10 personas que habitan en el valle no más de 2 personas habrán entrado aquí dentro y posiblemente estoy siendo bastante generoso en las fechas que estoy dando por lo tanto pues invitar también en esta nueva oportunidad de sabias y sabios donde ya no solamente tendremos un espacio abierto sino un aula abierta donde vendremos a aprender cosas y donde tendremos a gente especializada que nos contará pues las muchas cosas que podemos ver aquí esto es un espacio singular esto es único y desgraciadamente insisto desconocido por mucha gente aprovecho también para invitar a la comunidad escolar estamos en un valle donde pues estudian 20.000 jóvenes aproximadamente solamente en el municipio en el que estamos ahora estudian 7.500 jóvenes pues son 20.000 jóvenes donde una aula abierta complementaria del proyecto curricular que en cada centro escolar se está haciendo es este lugar en el cual estamos pero si yo estuviera impartiendo clases seguro que te diría a mis chicos y a mis chicas aprender cosas de lo que estamos viendo lo que está aquí no está en ningún libro desgraciadamente en los proyectos en el proyecto curricular que se está dando en los guías de esto no aparece nada desgraciadamente también por lo tanto creo que es una oportunidad que es fácil cuando tanta gente se pone de acuerdo de forma conjunto para que las cosas funcionen bien aquí hay parte de la sociedad civil hay personas que han dedicado toda su vida a hacer cosas y ahora en la etapa del jubileo van a continuar haciendo esto es un proyecto precioso espectacular de forma que ha sido con una coparticipación plena y como ven sigue entrando gente por lo tanto yo agradezco mucho y felicito a los que han hecho posible que este jardín conocido por todo el mundo por el jardín de la escuela del botánico de la orotava situado en el puerto que es el nombre el que tiene otro de los lugares desconocido por muchísima gente por muchísima gente también y esto es un espacio además pues que está en un antiguo espacio antiguo solar de las monjas de Santa Clara que todo el solar fue luego aprovechado por el propio ayuntamiento por la plaza y por este jardín que está puesto pero al final esto es un pack un pack único que tenemos que saberlo aprovechar y rentabilizar agradecerles mucho a todos los que han sumado a lo largo de estos últimos años por este proceso de eclosión nosotros hemos contribuido incluso en pintar la parte exterior completamente toda la reja el muro es decir queremos que estéticamente también esto sea un punto de atracción estamos en una isla en pleno núcleo urbano rodeado de coche pero desde que traspasamos esa puerta estamos aislados de todo eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar insisto turísticamente a los que habitan esta zona y educativamente porque creo que es una oportunidad que tenemos que rentabilizar por lo tanto felicitaciones a todos y por supuesto nosotros como administración pública seguiremos colaborando sumando y aportando todo lo que haga falta para que espacios como este de los que desgraciadamente ya van quedando pocos pues sigan siendo conocidos y disfrutados por muchísima gente gracias a todos muy buenos días y bienvenidos a este acto de entrega de los premios institucionales de los concursos de navidad 2019 2020 en primer lugar tiene la palabra el señor alcalde don Francisco Linares García hemos querido pues poder hacer un acto donde todos los que han estado en los distintos certámenes concursos a lo largo de este último mes nos pudiéramos dar cita a todos y todas juntos incorporamos este año el sector del comercio que no había estado nunca y quiero dar las gracias especialmente a todos aquellos comercios que dejaron sus escaparates espectaculares es una pena que no podamos dar premios sino dos tres premios pero el premio se lo tenemos que dar a todos porque francamente le han dado una vistosidad al pueblo importante durante el mes pasado pues pasaron por nuestro pueblo más de 100.000 personas entre colegios y personas que vienen de muchísimos lados a ver el pueblo y yo creo que en eso hemos contribuido vamos a ver si el próximo año si este año escaparates habían pues no sé cuántos habían 10 12 14 pues el próximo año son 30 40 en el municipio comercios hay más de 1.100 por lo tanto tenemos bastantes lugares y bastantes sitios y bastantes espacios donde poder hacer pues una apuesta a punto que contribuye a que sigamos pues dándole una proyección al pueblo en un mes que se ha convertido en una visita pues prácticamente donde personas de esta isla y de otras islas pasan también por aquí Belén pues en la última década han pasado de punto cero al punto mil yo no sé cuánta gente pero pero niños niñas chicos y chicas pues han pasado de colegios de la isla entera porque vienen a ver la ruta no les da tiempo de poder a ver todas pero sí que ven varios de ellos convirtiéndose el Belén que hacemos aquí en la plaza pues tal vez el punto central y en el eje central porque hasta el día 10 y 11 de este mes que estuvo puesto pues todos los días entraba gente también y agradecer también pues a todos aquellos que hicieron el Belén en su casa entraron en ruta y tuvieron la disposición de tener horarios abiertos que todo esto se hace a cambio de nada mañana y tarde incluido domingo y sábado yo creo que eso no tiene no tiene precio de que alguien que esté trabajando seis meses encima tenga horario abierto después para que todas aquellas personas que quieran pues hagan ruta yo quiero recordar en ruta habían 36 y bueno pues hubo gente que vino dos días enteros a esteban pues que está aquí al presidente de los belenistas agradecerle el trabajo y la implicación que siempre tiene en todo y este año pues como siempre hemos hecho concursos de tarjetas se presentaron 1.479 1.479 o sea que tenemos un número bastante amplio hay una parte puesta ahí atrás y otra que están puestos cuentos que se presentaron también varios y también hicimos el certamen de investigación histórica yo le incentivaría a que los centros escolares dieran un pasito más porque creo que es un certamen importante contribuyen al desarrollo de los proyectos que en cada colegio se hacen y bueno hubieron unos cuantos pero se pueden hacer unos cuantos más y este año pues bueno no era la mujer rural y yo creo que puede contribuir al desarrollo de las cosas que a los colegios se dan porque al final se está trabajando sobre un tema que en los centros pues se suele hablar poco este año pues participaron algunos algunos centros pero en el municipio tenemos 23 centros y participaron creo que fueron 4 por lo tanto yo les daría ánimo también a que si puede ser pues el año próximo participen todos todos estos concursos certámenes se hacen con el fin uno de darle cabida a muchos artistas que por suerte tenemos que hacen pelenes que escriben cuentos que pintan que hacen muchas cosas y bueno pues se les da también un sitio un espacio y ese incentivo que es hoy pues de entregarles un gesto y gracias a que la gente tiene esa participación activa pues seguimos haciendo el concurso más antiguo es el de los Belenes que se está haciendo hace más de 30 años los demás pues ya llevan 23 años 24 años pero bueno estamos bastante contentos de tener este salón noble completamente lleno de gente que se ha implicado altruistamente a participar en las grandes fechas por las que hemos pasado donde insisto más de 100.000 personas pasaron por aquí que supongo yo que habrá tenido una repercusión también en los comercios que es lo que también queremos tener el pueblo pues con una con bueno con bastante vista y que la gente venga y que la gente disfrute invitarlos por lo tanto a que el año próximo seamos unos cuantos más e insisto felicitarles y darles las gracias porque sin la participación de ustedes los concursos quedarían nuevos reunidos en la sala de juntas del entrenamiento el jurado calificador del concurso de escaparates de navidad siendo la 1 y 10 del 30 de diciembre de 2019 presidido por el concejal de comercio don Felipe David Benítez y formado por don Enrique Carrasco Molina profesor de publicidad de la Universidad Europea de Canarias el señor don Pablo de Sousa Sánchez profesor de arquitectura de la Universidad Europea de Canarias el señor don Domingo González Expósito profesor de la Escuela de Dibujo y Pintura de la Casa de la Cultura de San Agustín y licenciado en Bellas Artes y don José Miguel Álvarez González gestor de desarrollo económico del Ayuntamiento de la Lotava quien actúa como secretario del jurado con voz y sin voto el jurado quiere comentar antes de otorgar a los tres premios que se ha valorado el trabajo tanto en escaparate como en la fachada de los mismos dado que ya desde los años 60 del siglo pasado se considera arquitectónicamente a las fachadas como parte integrante del propio escaparate no hay que perder de vista que el escaparate es de Navidad pero haciendo fusión con el producto que en este caso el comercio vende por lo tanto acuerdan entregar a todos los participantes un diploma de participación en el orden de participación y no de premiados como es para la farmacia Zárate Tienda Coala Continuamos con Anclas Moda Se lo guardamos por aquí Continuamos también con sucesores de Miguel Herreros S.A. Globos al aire Otro de los ascesis entregados en esta categoría es para la tienda Pepe Gins Ahora sí tercer premio de este concurso de escaparates 2019-2020 para la empresa Piano Forte Segundo premio para la empresa Amarca Atelier Y en este caso el primer premio es para la empresa Calzados Afonso Muchas felicidades a todos los comercios premiados en esta mañana y continuamos ahora con la entrega de premios de los concursos de Navidad en el siguiente orden empezaremos con las tarjetas de Navidad el concurso de cuentos el certamen de investigación científica y los premios de Belén en su correspondiente categoría como saben un jurado conformado por los miembros de la Comisión de Educación Cultura Fiestas Turismo Juventud y Deportes de este excelentísimo Ayuntamiento de la Orotava que han recogido en el acta lo siguiente En la Villa de la Orotava siendo las 8 horas del día 8 de enero de 2020 se reúnen en la sala de juntas de este excelentísimo Ayuntamiento al objeto de proceder a la celebración de esta sesión de la Comisión A continuación realizamos la lectura de este acuerdo que acuerdan decidir por unanimidad aprobado en este excelentísimo Ayuntamiento en cuanto al premio de tarjetas de Navidad correspondiente a la categoría A que corresponde con participantes con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años segundo premio de la categoría A para la niña de 6 años cursando primero de primaria en el Colegio Salesiano San Isidro de esta villa ella es Carla Hernández González en este caso el primer premio de esta categoría A ella estudia 6 años también se encuentra estudiando primero de primaria en este caso en el Colegio Leoncio Esteves Luis de la Florida ella es Emilia Hernández Fariña Continuamos con la categoría B para participantes con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años en este caso el premiado tiene 9 años de edad cursa cuarto de primaria en el Colegio Leoncio Esteves Luis de la Florida su nombre David Martín García en este caso el primer premio de la categoría B corresponde a Daniel Lorenzo Oliva con 10 años de edad y cursando quinto de primaria del Colegio Los Salesianos A continuación pasamos a la categoría C para participantes con edades comprendidas entre los 11 y 14 años de edad y en este caso el segundo premio recae sobre la niña María García Dionis con 13 años de edad segundo de la ESO del Colegio Salesiano San Isidro y el primer premio disculpen recae sobre la niña Oriana Ramírez Quintero con 11 años de edad sexto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Concepción procedemos a continuación a la entrega de los premios del concurso de cuentos de Navidad 2019 por lo cual de forma extractada leemos lo que ponía en el acta oficial leído los cuentos de Navidad 2019 presentados en esta convocatoria la comisión por unanimidad acordó emitir el siguiente fallo segundo premio para el cuento con el título La Navidad en Venezuela redactado por el alumno Francisco Elías Marcano Zapata estudiante de quinto de primaria con 11 años de edad de Nuestra Señora de la Concepción y el primer premio de este concurso de cuentos 2019 recae sobre el alumno Jorge Benítez Gómez con su cuento El Accidente de los Reyes y los estudiantes de primero de la ESO del IES El Mayorajo de la Villa de la Rotava A continuación se procederá a la entrega de la vigésima edición del certamen de investigación histórica Villa de la Rotava que en este año trabajaban bajo la temática la mujer rural El primer premio bajo el título La Voz de la Mujer Rural realizada por el grupo con el pseudónimo Pocholos son para Antonella Francesca Docuoto Ucha Este corresponde con el segundo premio del certamen de investigación histórica Otra de los componentes de este grupo es la niña Mericel Díaz Pérez Álvaro Martín Fasler Otro artífice de este segundo premio del certamen de investigación es Oscar Ramos Álvarez Y el último de estos integrantes es Irene Toste Sánchez Y a continuación el primer premio de este certamen de investigación histórica recae en la obra titulada Una Deuda con la Mujer Rural Las Curanderas Este ha sido elaborada por el grupo con el pseudónimo Mil Años y ellos son Claudia Milena Vázquez Hernández También participa la niña Joana Expósito Hernández Recibimos también a Kilian González Díaz Otro de los componentes de este grupo de trabajo es Brian Vieradonis Y también recibimos a Kendal García Cruz Ellos son alumnados de 15 años del Colegio Manuel de Falla y están cursando tercero de la ESO Pasamos a continuación a la entrega de los premios del concurso de Belénes todos ellos magníficos y que han sido un reclamo para residentes y turistas en esta pasada Navidad en la Orotava En esta edición se han presentado un total de 18 Belénes a concurso y por unanimidad los miembros del jurado han designado premiados en el concurso de este año a los siguientes Belénes Categoría A para los Belénes ubicados en espacio de carácter público y entidades Segundo premio del concurso de Belénes de Navidad Villa de Arotava 2019-2020 para la Asociación Parkinson de Tenerife En esta categoría A el primer premio del concurso recae para la empresa ubicada en la calle Tomás Pérez de Estavilla frente al Ayuntamiento y dedicada a la moda infantil su nombre El Rincón de Iris A continuación procedemos a entregar los premios de la categoría B que son para Belénes ubicados en viviendas particulares realizados por participantes mayores de 14 años en este caso se ha decidido conceder una cesis especial del concurso de Belénes en la categoría B para Sara Luis Lima La comisión decide entregar también otro accesis especial en este concurso de Belénes categoría B a Isabelino Pérez Expósito El tercer premio de esta categoría recae en el joven Samuel Mesa Valencia El segundo premio para el Belén realizado por Cecilia Hernández Hernández En esta categoría B y en esta categoría B Belénes realizados por mayores de 14 años el primer premio recae en el joven Daniel Benítez Gómez Pasamos a continuación a la categoría C que se centra en los Belénes realizados en viviendas particulares por personas menores de 14 años En este caso el segundo premio recae en Joel Pérez Lorenzo El primer premio de esta categoría es para la niña de 11 años de edad Aguinara Salazar Rodríguez Pasamos a continuación a entregar los premios de la categoría D relacionados con los Belénes instalados en los centros escolares de nuestro municipio En este caso el tercer premio es para el Colegio Santa Teresa de Jesús de La Perdoma El segundo premio en este caso en el Colegio Infanta Elena de La Perdoma Aplausos Y el primer premio del concurso de Belénes Villa de la Orotava 2019-2020 en la categoría D Para el IES El Mayorazgo Una vez entregados estos premios en sus diferentes modalidades del concurso de los concursos de Navidad organizado por el área de educación y cultura de este ayuntamiento les deseamos muchas felicidades y nuestras más sinceras enhorabuenas a los premiados y participantes y les esperamos en la próxima edición Gracias a ustedes La Navidad es un referente en el norte Gracias Era necesario y era un punto que nos faltaba sobre todo de este grupo de gobierno y como no era una demanda también del alcalde Manuel Domínguez que mejoráramos la accesibilidad y la movilidad del municipio de Los Realejos Era fundamental no solo y siempre haciendo hincapié en mejorar la sostenibilidad del municipio mejorar el medio ambiente y la seguridad vial del municipio a través de una de las líneas de subvención del gobierno de Canarias el ayuntamiento optó a la mejora de la redacción del plan de movilidad urbana sostenible donde hacían hincapié en varios planes como son el plan de accesibilidad el plan de emergencia y otros planes que también como las zonas comerciales las líneas urbanas interurbanas de Tiza como así también el transporte público en general como los taxi se ha optado y se ha llevado a cabo la redacción y aprobación a través del pleno de los diferentes grupos políticos de este municipio y ya tenemos varias medidas que podemos implantar a partir de este año como son una serie de subvenciones que se han solicitado a través de la IDAE donde estas subvenciones básicamente vamos a actuar en las líneas y mejora y accesibilidad de diferentes paradas de huahuas del municipio de los reales es necesario aparte de otras áreas que también estarán están implicadas como puede ser el área de infancia emergencia y educación donde también actuaremos en un proyecto estar que son caminos escolares seguros que también están reflejados y en el plan de movilidad y a medida que vamos a pasar pues tenemos actuaciones a corto medio y largo plazo y empezaremos con estas medidas para llevarlas a cabo así uno de los pilares fundamentales de la redacción de este plan de movilidad ha sido la participación ciudadana donde colectivos y asociaciones participaron en una jornada donde han podido dar sus ideas y aportar para mejorar lo que es la movilidad en el municipio al mismo tiempo también se puso a disposición de todos los vecinos una página donde podían aportar ideas y propuestas para mejorar la movilidad y todo esto se llevó a cabo y se refleja en el documento de movilidad entonces yo les dejo con la empresa con Mosaico que fue la encargada de redactar este plan de movilidad donde le detalla con más detalle cada punto de la redacción de este plan el plan de movilidad urbana sostenible es un documento que permite al ayuntamiento de los reales establecer una serie de prioridades a partir de las problemáticas que hemos identificado en el municipio este es un trabajo en el cual a partir de la observación de la realidad del municipio de la participación de los vecinos y vecinas que han contado las problemáticas que tienen en el ámbito de la movilidad se ha ido trabajando para el desarrollo de este documento caracterizando el municipio hay que tener en cuenta la orografía del mismo y el cual pues cuenta con un casco urbano y con una serie de barrios que están dispersos y por otro lado es un municipio con una pendiente que de alguna manera limita la movilidad peatonal y la movilidad ciclista teniendo en cuenta estas consideraciones hemos tratado de poner en marcha las distintas iniciativas que desde la Unión Europea el Estado Español el gobierno de Canarias Cabildos y la propia entidad o la corporación impulsan en materia de movilidad sostenible el vehículo privado cada vez es más utilizado para la movilidad pero hay que tener en cuenta que el vehículo privado contamina el aire hace el ruido que genera el tráfico etcétera y para paliar estos efectos negativos se implantan una serie de medidas que tratan de reducir el uso del vehículo privado generando o fomentando otras alternativas como es la movilidad peatonal movilidad ciclista el transporte colectivo etcétera hemos realizado hemos realizado un trabajo de observación de la red viaria de los itinerarios peatonales de los itinerarios ciclistas de los centros educativos de la accesibilidad universal del municipio etcétera y a pesar de que bueno por parte del ayuntamiento se ha realizado un esfuerzo inversor importante en la puesta en marcha y mejora de la red viaria con la repavimentación y mejora de la accesibilidad de las aceras etcétera y de los espacios públicos esto es un trabajo que hay que seguir avanzando para seguir mejorando situaciones muy puntuales hemos identificado que es necesario la puesta en marcha de una serie de itinerarios peatonales que permita la conexión de determinados barrios o incluso crear algunos itinerarios para aquellas personas que realicen una actividad física o caminen etcétera también observamos que bueno debido al esfuerzo también inversor en la accesibilidad del acerado y la red viaria y los espacios públicos todavía se necesitan seguir realizando nuevas inversiones para mejorar la accesibilidad de los vecinos y las vecinas principalmente de aquellas personas que tienen movilidad reducida también hemos observado que existen determinadas zonas en el municipio en los cuales se producen retenciones de tráfico principalmente en horas puntas por ejemplo el uso del vehículo privado en el municipio es del 65% las personas que se mueven o se desplazan en el municipio lo hacen con el vehículo privado y un 46% lo hace con su vehículo privado como único ocupante del mismo de tal manera que tan solo un 19% va en el vehículo con un acompañante eso implica que la mayor parte de la población se desplaza con vehículo privado en el caso de esas horas puntas para llevar a los niños y niñas a los centros educativos observamos que el principal modo de transporte es el vehículo privado se trata de potenciar el transporte público escolar o generar unos caminos escolares seguros que permitan a los niños y niñas acceder a los centros educativos por itinerarios peatonales con transporte público escolar permitiendo la seguridad a través de agentes de la policía local que permita que esos niños pues crucen por zona segura incluso a partir de charlas de concienciación también hemos observado algunas zonas en las que sería necesario terminar de completar pues el acerado zonas en las que a lo mejor hay un acerado fragmentado o no hay un acerado en esa vía también entendemos que hay zonas en las cuales el desarrollo urbanístico del municipio ha ido generando diferentes edificaciones y entre esas edificaciones no se ha generado un ancho suficiente en la vía o que esa vía no permite la construcción o la puesta en marcha de un itinerario seguro o de una acera para poder caminar los transeúntes por ello hay que tener en cuenta que es un municipio con una pendiente considerable por otro lado es un municipio en el cual hay que tener en cuenta el desarrollo urbanístico en las cuales en algunos casos se pueden poner en marcha algunas actuaciones de mejora de los itinerarios petronales o de la red viaria y en otros casos pues es muy difícil de implementar pero en términos generales nos hemos encontrado con un municipio en el cual se han venido realizando inversiones muy importantes también los centros educativos están en una concentrados muy cerca entre ellos y esto genera también importantes retenciones y tráfico como consecuencia del uso del vehículo privado para llevar a los escolares a los centros educativos también en el transporte público observamos que la necesidad en algunas de las paradas hacerlas accesibles para permitir como decíamos para las personas no solo de movilidad reducida sino también personas mayores o mujeres que trasladen o personas que vayan con niños en sus carritos que no tengan ningún impedimento o que tengan digamos medios para poder cruzar las calles etcétera de manera segura y con confort en términos generales se trata de actuaciones puntuales que se han ido implementando en una serie de planes sectoriales y que al final queda recogido en una parte presupuestaria vamos a generar unos planes sectoriales en base a unos objetivos entonces después del proceso de observación y de participación en el municipio entendemos todas esas carencias a implementar y partimos de unas prioridades entonces el objetivo principal de un plan de movilidad urbana sostenible es dar prioridad a la movilidad peatonal entendemos que eso es el fundamento principal de este instrumento a partir de ahí pues mejoramos accesibilidad en los italianos peatonales pacificamos el tráfico para que sea no significa el uso del vehículo privado una barrera moderamos la velocidad de la circulación de vehículos mejoramos red viaria promovemos pautas de movilidad sostenibles accediendo a los centros con charlas con dinámicas cuando es posible pues fomentamos la bicicleta teniendo en cuenta la orografía del municipio entendemos que hay posibilidades y hay hay recorridos que son más deportivos que o de ocio que de de transporte de movilidad como como es lo que estamos buscando ¿no? de movilidad real los planes sectoriales los podemos dividir de forma prioritaria entendemos que partimos de los más esenciales que son la movilidad peatonal evidentemente hacemos un recorrido sobre todo el municipio para implementar todas las carencias de las redes peatonales desde esta línea introducimos también variaciones mejoras en la red viaria de todo el municipio para fomentar el uso de la movilidad peatonal y de la intermodalidad y para eso necesitamos intervenir ciertas redes viarias intervenimos sobre sobre el plan de movilidad escolar como comentaba el compañero es bastante interesante porque al estar concentrado aparte de generar mucho tráfico también genera oportunidades de conexión y de interconexión en movilidades seguras dentro del propio municipio movilidad ciclista como comentaba antes en la posibilidad que exista todas las intervenciones peatonales que estamos haciendo todas llevan asociadas la movilidad universal entendemos que las intervenciones son para toda la ciudadanía no son para una parte y eso es importante tanto en el uso del vehículo privado que no todo el mundo tiene el mismo acceso a ese vehículo igual que cuando hablamos de movilidad de transporte público no todas las líneas ni todos los recorridos dan oportunidad al uso de la misma manera a los usuarios me refiero a las usuarias y hay que hacer un estudio concreto en este proyecto se incluye un estudio concreto de cómo mejorar esas interconexiones y comunicaciones vamos a dividir la intervención dentro de la parte peatonal y tanto viaria con un concepto con tres conceptos básicos la interurbana la territorial y la rural porque entendemos que en todas esas áreas necesitamos introducir mejoras y en el caso de ya los planes sectoriales más de energía renovable de estacionamiento hacemos un barrido prácticamente por todas las necesidades de todo el municipio el ahorro energético como comentaba luego también aspectos relacionados con la seguridad vial para evitar que pues esos puntos negros en los que se producen accidentes intentar poner en marcha actuaciones de buenas prácticas en materia de movilidad crear la propia oficina de movilidad del PEMU y en general todas estas actuaciones se se condensan en un presupuesto un presupuesto a seis años donde el municipio en función de la disponibilidad presupuestaria con fondos europeos con fondos nacionales fondos regionales del propio cabildo insular y con fondos propios del ayuntamiento pues tratar de ir realizando cada una de estas intervenciones para a lo largo de estos seis años seguir mejorando como se ha venido haciendo en materia de movilidad urbana sostenible es un documento que tiene un ambicioso plan de inversión pero al final de lo que se trata es de llevar a cabo aquellas actuaciones que tengan su repercusión tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de la ciudadanía bueno pues entiendo que ha quedado suficientemente claro ¿no? el objetivo de esta convocatoria del día de hoy a nosotros nos preguntan los vecinos de manera reiterada que qué significa un plan de movilidad urbana sostenible y nosotros los que estamos nos dedicamos a la labor pública y los especialistas y los profesionales saben exactamente de lo que están hablando pero los ciudadanos y los vecinos a pie de calle muchas veces pues no tienen ese conocimiento al detalle de lo que significa un plan de esta de esta importancia como ven bueno pues hemos analizado cómo nos hemos desplazado cómo nos hemos movido comunicado y cómo lo estamos haciendo hasta este momento y este documento básicamente lo que plantea es cómo queremos desplazarnos movernos y comunicarnos en un futuro en el municipio de Los Realejos como ven es un documento que ha llevado pues un estudio bastante bastante detallado en el que bueno pues ha analizado muchísimos factores como un puesto de manifiesto en el que hemos también querido contar con la opinión de los vecinos del municipio de Los Realejos y este documento final que presentamos pues en el día de hoy es el plan de trabajo de aquí a estos años que bien comentaban de ahora en adelante y esperemos deseamos esa es la voluntad de ponerlo en marcha que no se quede en el papel y que y que además tiene que ser un trabajo conjunto no solamente dependiente de este ayuntamiento sino además con la mano tendida a todos los sectores sociales del municipio porque esto es un documento que habrá que también poner en marcha con el tejido turístico con el tejido comercial con el sector educativo y esto va a generar bueno pues una 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 confluencia de sinergia entre todos los sectores del municipio de los realejos con lo cual desde aquí también a partir de ahora agradecer la participación de todas aquellas entidades y ciudadanos que han participado y a partir de ahora también cuando escuchemos hablar del plan de movilidad urbana sostenible de los realejos y le convoquemos a los vecinos a estas entidades a participar y a planificar y a priorizar esta serie de intervenciones a partir de ahora pues que sigan colaborando con nosotros como lo han venido haciendo hasta el momento sin más bueno pues agradecerle la presencia en esta mañana a los responsables de la elaboración de este de este importante documento al concejal al compañero Alexis concejal de movilidad del municipio de los realejos y adelantarles que en esta tarde de hoy a partir de las 7 en el salón de plenos de las casas consistoriales pues será una presentación pública para que todos los ciudadanos de los realejos y de otros enclaves que quieran conocer al detalle bueno pues que tienen las puertas abiertas esta tarde a partir de las 7 en el salón de plenos del ayuntamiento de los realejos muy buenos días un salón de plenos